¡Encantan las melodías! y ha cocinado para grandes personalidades en lugares extraordinarios también. Muy larga, muchos años, soy muy grande, muy viejo ya. No tienes que decir la verdad. Hice varios banquetes en Baqui Campanas, tuvimos toda la descendencia, más que nada estaba Diana, Carlos, Sara Ferguson y todo eso, el Príncipe Andrea. ¿Y cómo llegaste a Antica Vila? Porque este lugar es la nueva experiencia de lujo en Cuernavaca. En Antica Vila conocí a los propietarios hace dos años que yo venía. Me desvié a otro lado, estuve en Nicaragua con el Intercontinental. Después me puse de acuerdo y ya estamos aquí en un lugar que es maravilloso. Cuernavaca ya la conocía desde mis años al DF, venía de fin de semana, el clima es maravilloso. Y este hotel, la verdad, me permite hacer muchas cosas que nunca tuve la posibilidad de hacer en México. En cuanto a calidad de comida y a nivel gastronómico en general del hotel. ¿Qué tipo de chef eres? ¿Chef? Es la pregunta más difícil. Soy el único italiano que dice soy de formación francesa totalmente. Me considero un chef, avanguardista, pero con un ojo siempre atrás. Y no protagonista, no cocino nunca para mí, cocino para mis clientes. Eso sí. Pero hoy vinimos también, queremos que nos cocines, que nos muestres algunos platillos, que nos des algunos de tus secretos. Ok. De todos los secretos, de todos los secretos. Hay un secreto solo en la cocina, son los ingredientes, la caridad de los ingredientes. El otro secreto es tratarlo con respecto. No hay otros secretos, ¿no? Hay técnicas o cosas que no son secretos, pero ya las conocemos todas, ¿no? Los mejores cocineros del mundo, de siempre, son la gente que no cocina nada, que no hace recetas particulares. Siempre es el producto mejor, el mejor aceite de olivo, el mejor jugo de mandarina y el mejor camarón. Ahorita vamos a probar un camarón fresco de chapas. Probamos esta ensaladita y van a ver que... Qué rico. El secreto es este, la simplicidad es el secreto. Vamos. El camarón es fresco, pero es una ensalada de jotes que vamos a cocinar un poquito, entre 8 y 10 minutos. Y lo más importante, la naranja es un abel Washington. Y te da un jugo bastante dulce. Otros dos secretos en esa receta. La reducción de jugo de naranja, la salsa va a ser una reducción de jugo de naranja montada con aceite de olivo extra virgen. No le va sal, no le va nada en la salsa. Lo más importante, se reduce la salsa, se monta con aceite de olivo, no hay que ponerle sal. Como le pones sal, ya no tiene el mismo sabor la salsa. Ahorita lo probamos, ¿eh? Muy bien. Vamos. El tomate, para quitarle la piel, hay que hacerlo de esa forma. Se hace una pequeña cruz, aquí, para que después... Ah, mira qué bonito. Se pueda quitar la piel y vamos a quitar la semilla. El tomate no se fija con cuchillo. Se rompe con las manos. ¿Por qué? Con cuchillo no te das cuenta si hay algunas imperfecciones en el tomate. Si hay algunos... Puedes tener un tumorcito o algunas cosas raras. Con las manos tú sientes todo. Te preparo este, ¿eh? Se corta de esa forma. Yo necesito quitarla. La piel de la naranja se usa mucho en pastelería. Tiene perfumes. Pero la parte blanca dentro está amarga. La tengo que quitar. Cosas, pero aquí... Aquí la verdad a nosotros nos causa problemas. Para hacer los gacos bien, o si entro así, de esa forma, hay que sale un gaco perfecto. Sin pieles. Wow. Es muy complicado aprender a usar los cuchillos con los gorros. Después de unas 10, 15 cortadas. De manera profesional, sí. Después de unas 15 cortadas se emprende. El jugo de naranja que tenemos de la misma naranja, lo vamos a reducir en el fuego. Estáis viendo, se está reduciendo. Al mismo tiempo está cocinando los ejotes verdes. Ahorita nos falta el camarón. Esos camarones no han entrado casi ni a veces. Cuando llegan aquí están frescos, de chapas, vivos. Ah, yo les saqué la cabeza, ¿no? Ah, o sea, está bien. Ah, sí. Yo no sabía. La vamos a reponer. Las piernitas que se ponen negras rápido. Ya lo ves. Ahorita le vamos a quitar un poquito su vena externa, ¿eh? Siempre es relajante cocinar, pero para ustedes no tanto. ¿Cómo no? Sí, es muy relajante cocinar. Y con la presión y todo también. Depende de cocinar para dos personas, es muy relajante. Ah, sí. Eso es lo que yo creo. Para los cientos cambia todo. Cambia todo. Los hombres de cocina tienen éxito con sus parejas. Lo único que no tienen éxito soy yo. Pero eso es por otras razones, yo creo. No creo que por la cocina. Ah, ok. Tú sabrás. Ahora, bueno, sí, yo nunca tuve ese éxito. Ahorita, ¿cómo van los ejotes? Los ejotes. Muy bien, gracias. Esa ensaladita. Diez minutos está hecho. Qué rico. Y los ejotes son deliciosos. Sí. De esa forma. A ver, abramos ahí. Eso es. Así. Yo abro los que pueden. Ya me quedo abierto. Te quedo así. Ahora, el ejote. Cuando, con esa ejote, cuando tú metes el ejote entero es un poquito grande en la boca, ¿no? Sí. Y se puede poner duro. Este se abre. No, bien, bien. Está un minutito más. Bueno, bueno. Acá está bueno. Está bueno. Terminamos de emplatar los camaroncitos. Mmm, qué bonita la cocina. Nuestros ejotes. Le ponemos un poquito de ese tomate. Qué lindos los colores. Los camarones se hierven. Hay que hervirlo muy poco. Diez, doce segundos lo cocino de ese tamaño. Qué rico. Y ahorita falta lo más importante. Lo servimos así, tibio. Ensalada tibia de camarones, así de mal. Ensalada tibia de ejote, camarones y naranja. Pero además es súper sano esto. Qué bonito. La reducción de naranja. Hay que reducirlo a un 25%. ¿Qué le pusiste? ¿Azúcar o nada? ¿Sólo la naranja? Nada más. Y aceite de olivo. Queremos que sepa. Entonces, la receta no lleva ningún aderezo. Ni sal. Ni sal. O sea, fue la parte del aceite de olivo y la naranja ya. Ok. Qué rico. La mitad de reducción y la mitad de aceite de olivo. Mira cómo se queda duro. ¿Eh? La emulsión más famosa del mundo es la mayonesa. Sí. Es lo mismo, mas sin huevos, claramente. Es como una cremita. Mmm. Salsían bien para que llegue bastante salsa hasta abajo. Qué deliciosa. Y te las voy a probar. ¿Qué esperaba? Esperaba que sí, es una sorpresa. No están buenas las naranjas. Están deliciosas. Guau. Qué hermoso. Prueba. Ahora lo vamos a probar. Preparamos juntos. Ay. Buen provecho, Denise. Qué rico. Vamos, camarón. Es verdad que son buenos. Mmm. Oye, eso está delicioso. De verdad está maravilloso. Gracias. Qué rico. Me encantó esta, pero no necesita sal, no necesita nada. No, no. Es como, es un clásico, eh. Me encantó. Felicidades. Lo que queremos hacer acá, la verdad que es muy importante. Y queremos en la cocina nueva, ¿no? Algo de calidad extrema, de calidad increíble. Trabajamos en esto, por lo menos. Si no lo vamos a lograr, vamos a ver. No, si lo están logrando. Bueno, si quieren probar las delicias del chef Fabio Peiti, como los que ha probado la Reina Isabel, entre muchos otros famosos. Vengan aquí a Antica Vila, la nueva experiencia de lujo en Cuernavaca. Bueno, mis queridos amigos, ya nos tenemos que despedir. Soy Denise Wolf y los quiero mucho. Hasta la próxima. Venga. Chau. Chau.